Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 6 de la Champions League chicos. Antes de comenzar con el vídeo, pues comentaros que estoy bastante fastidiado de la garganta, así que va a ser un vídeo bastante tranquilo donde no voy a poder gritar y hablar muy rápido como siempre, así que creo que va a ser de los únicos vídeos donde me vais a ver un poco más pausado, un poco más calmado, que ya sabes que siempre soy en esta clase de vídeos bastante eufórico, donde pues bueno, es mi manera de ser, mi manera de comentar y por lo que yo creo que se caracteriza este canal, pero bueno, ahora mismo pues estoy bastante cascado de la garganta, así que voy a ir con mucha calma, así que ya sabes como siempre que antes de comenzar con el vídeo, vuelvo a repetir que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, tampoco olvidéis que tenemos ya abiertas plazas para este último mes del año del canal Premium de Telegram, en el que si queréis hacer, pues debéis contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito, que es donde vamos lanzando plazas con promociones y descuentos que yo creo que os puede interesar o pues contactarme a mi Telegram privado, que también lo tenéis ahí en la descripción y comentarios fijados de este vídeo o a mi Instagram privado, que también lo tenéis ahí en la descripción de este vídeo, tampoco olvidéis que podáis ser miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, así que echarle un vistazo a la membresía de este canal, ya sabéis chicos que todo el mundo que está viendo este vídeo, pues tenéis que darle al botón de suscribirse, porque es gratis, quiero ver muchos likes, mucho apoyo en el vídeo para yo animarme y ya pues traer la próxima fase, que sean los octavos de final de la Champions League, de la Europa League y de las demás ligas importantes del mundo bueno chicos, me dejo ya de enrollar y vamos a comenzar con un partido en el que enfrenta este PSG contra el Brujas el PSG que no me está gustando de momento mucho, viene de empatar a uno en un partido de liga contra un equipo de muy baja tabla no me está gustando para nada, se está hablando de que Pochettino puede marchar, bueno, no se sabe aún lo que pueda pasar pero la verdad es que el PSG ahora mismo, aún teniendo uno para mí de la mejor delantera del mundo no está haciendo nada bien, en liga pues obviamente son muy superiores y se sacan mucha ventaja pero hay partidos que a mí no me están gustando nada, de momento están clasificados para las eliminatorias de la Champions League como segundo de grupo, y bueno pues enfrenta este club Brujas, donde yo creo que sería un partido en el que lo deberían de sacar adelante para no mancharse demasiado en esta fase de grupos de la Champions League pero bueno, ya os digo que es un partido en el que no se está jugando mucho van a haber bastantes recambios en mi opinión, así que veremos a ver yo creo que la línea del más de 2,5 goles se puede superar a 1,40, que gane al descanso y al final o que anoten las dos mitades del partido, me gusta más que anoten las dos mitades del partido, 1,72 y poquito más para este encuentro, un partido en el que, pues lo he dicho, el PSG no se está jugando prácticamente nada están ya clasificados para mí como segundo del grupo que viene de perder ese partido contra el City por un 2-1 y bueno, pues que el Brujas va a luchar en este partido, van a ir a por todas, incluso en ambos equipos anotarán se podría dar, porque bueno, van a intentar arrebatarle esa tercera posición al Leipzig donde yo creo que el que lo va a lograr, perdón, sería el Leipzig, a unos 70 en ambos equipos anotarán pues bueno, ahí también sería una opción bastante interesante para este partido voy con el partido del Leipzig contra el Manchester City, un partido en el que, como estáis viendo en ambos equipos anotarán, es una opción que a mí me gusta bastante porque el Leipzig se ha estado jugando bastante, el City yo creo que van a ir con algún que otro recambio porque van a ir a por la liga bastante a tope así que en este caso, yo creo que el Leipzig podría aprovechar aunque viene con muchísimas bajas, pero si quieren tener esa oportunidad deben de ir a tope a por este partido y como mínimo sacar el empate y ya depender de lo que haga el Brujas, así que veremos, a ver yo creo que la línea del más de 2,5 se puede superar en este partido y obviamente, yo si me tengo que decantar, el City no va a querer dejarse para nada el partido todos los jugadores que vayan a ir como rotación, pues van a intentar hacer un partido muy bueno para tener oportunidades, digamos, con Pep Guardiola en otros partidos así que en este caso, os enseño también la clasificación pero tampoco haría falta, donde el City está clasificado como primero del grupo y el Leipzig va a intentar quedarse en esa tercera posición así que os dejo estos tres mercados para este partido voy con un AC Milan contra el Liverpool partidazo tremendo, partido en el que es un pronóstico la verdad que muy complicado este partido yo lo voy a dejar más para lives para partidos y apuestas en directo de los canales de Telegram así que ya sabes que en la descripción y comentarios fijados tenéis ahí mi Telegram gratuito y mi Telegram privado una voz que os anotarán, este partido me gusta bastante porque el Milan va a intentar ir a por este partido de hecho, deben de ir a ganar sí o sí el Liverpool en mi opinión yo creo que van a ir con alguna que otra rotación aunque el Liverpool está en esta forma espectacular y no se van a dejar para nada en este partido todo aquel que vaya de rotación van a intentar hacer un partidazo para tener y seguir teniendo oportunidades en primera plantilla así que veremos a ver la verdad es que el segundo equipo, digamos, del Liverpool por así decirlo, es un equipo muy bueno o sea, es que el Liverpool actualmente está muy bien incluso la línea de más de 2.5 gores en este partido yo creo que se podría superar a 1.66 y la verdad es que es un partidazo tremendo un partidazo en el que está el Liverpool clasificado como primero de un grupo y está el Oporto, el AC Milan y el Atlético de Madrid intentando quedarse con esa segunda posición así que todos estos equipos estos tres equipos que os acabo de nombrar van a intentar ir a por esa segunda posición y poquito más así que os dejo estos dos mercados voy con un Ajax contra el Sporting de Lisboa un partido que voy a ir rápidamente la victoria del Ajax me parece que se puede dar aunque si queréis entrarle con poquito porque es un partido en el que yo creo que el Ajax también va a ir con alguna que otra rotación el Sporting de Lisboa no se está jugando prácticamente nada aún así el ambos equipos anotarán es una opción que me gusta y la línea de más de 2.5 goles en este caso yo creo que también se podría superar a 1.57 el Sporting de Lisboa que para mí lo tienen bastante bueno, bastante complicado porque no se están jugando nada es un partido bastante complicado de pronosticar eso es a lo que me quería referir porque no se están jugando prácticamente nada va a ser un partido en donde van a haber bastantes rotaciones están clasificados a la Champions League los dos equipos y es un partido de muy difícil pronóstico entonces pues os dejo estos mercados que los que más me gustan serían estos dos últimos y si queréis entrar a la victoria del Ajax podéis entrarle con poquito dinero voy ahora con un Oporto contra el Atlético de Madrid un partidazo en el que también se está jugando en ese grupo de la muerte esa segunda posición entre el Oporto, AC Milan y el Atlético de Madrid en mi opinión me gustaría ver obviamente al Atlético de Madrid pasar es un equipo que a mí me parece simpático ya sabes que yo soy culé pero todo aquel equipo español tanto Real Madrid tanto el Barça como el Atlético de Madrid si se clasifican para mí sería una alegría no soy aquí ni un ultra ni nada parecido así que en este caso yo creo que ambos equipos anotarán en este partido se podría dar porque el Oporto en casa le va a complicar muchísimo la vida al Atlético de Madrid aunque defensivamente el Atlético de Madrid me parece un equipo muy bueno donde yo creo que si el Atlético empieza con sus 0-1 yo creo que en este partido se podría dar y que vaya a clasificarse en este caso yo es un medio que cantar obviamente me decanto por el equipo visitante me parece muy superior a el Atlético de Madrid y Zaloporto como plantilla y solamente por ese simple hecho se tendría que dar uno de estos dos mercados ganará una de la mitad del partido un 83 o el empate no cuenta a favor del Atlético que es lo que más me gusta y en caso de que empaten nos devolverían lo apostando que ya sabéis que estos Champions estos futbol puede pasar absolutamente de todo así que en este caso no hace falta tampoco que os enseñe del todo la clasificación porque ya la sabéis es un grupo de la muerte un grupo en el que el Oporto está ahí como segundo de grupo sacándose a ventaja al Oporto le valdría el empate en este partido y dependería de lo que haga el AC Milan así que un partidazo tremendo que os dejo estos tres mercados os voy con Real Madrid contra el Inter es Real Madrid que se está jugando la primera plaza es un partido en el que ambos equipos anotarán se podría dar sí que es verdad que Real Madrid viene en una racha muy buena pero en mi opinión yo creo que ya va a tocar pinchar algún que otro partido ningún equipo va a poder seguir con esa racha siempre que viene buena racha luego viene algún que otro pinchazo por el cansancio y por factores de factores físicos y en este caso yo creo que es un partido de empate es un partido en el que el empate al Madrid le valdría al Inter de Milán yo creo que también le valdría a los dos equipos le valdría pero al Real Madrid sobre todo el empate le valdría así que voy con ese ambos equipos anotarán la línea del más de 1,5 goles a 1,66 la victoria del Madrid se podría dar porque es una cuota muy alta pero lo que más me gusta es el empate no cuenta a favor del Real Madrid y en caso de que empate nos devolverían lo apostado incluso el gol de Benzema en este partido se podría dar yo creo que el Real Madrid no va a ir de momento con rotaciones aunque como estáis viendo está Benzema de baja así que veremos a ver si llega en este caso yo me esperaría un poco el Real Madrid está clasificado para la Champions League aún así si el Inter le gana este partido pues se pondrían con 13 puntos y se quedaría pues como un primero de grupo y en este caso yo creo que si el Madrid saca como mínimo el empate se quedaría con 13 puntos y el Inter con 11 puntos así que en este caso os enseño estos 5 mercados que es lo que más me gusta veremos a ver Karim Benzema anulada si el jugador no participa del inicio podéis clicar esta opción en caso de que Benzema no llegue al 100% a este partido y para finalizar voy con un Shakhtar contra el Serif un partido en el que pues no se está jugando nada un partido en el que puede ser un partido de ambos equipos anotarán incluso un partido bastante abierto de goles porque es un partido que no se está jugando nada la victoria del Shakhtar pues obviamente me parece bastante superior al Serif pero el Serif ha sido el equipo revelación digamos de esta Champions League y como estáis viendo pues ha dejado al Shakhtar fuera está afuera y el Serif está en posiciones europeas así que poquito más chicos os enseño estos 3 mercados aunque yo quitaría este primero y os dejaría solamente estos 2 así que chicos como siempre espero que os haya gustado ya sabéis en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenemos mi canal de Telegram gratuito que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día tampoco le digáis que tenemos ya abiertas plazas para este último mes de año del canal premium de Telegram en el que si queréis acceder debes contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito que es donde vamos lanzando plazas y promociones con descuentos que yo creo que os puede interesar tampoco olvidéis que os voy a hacer miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar echarle un vistazo a la membresía de este canal así que chicos como siempre quiero ver muchas suscripciones muchos likes mucho apoyo en el vídeo para yo animarme y traer pues ya las eliminatorias de la Champions League que es donde va a estar bastante tocha la cosa vamos a tener muchísimas apuestas así que chicos como siempre espero que os haya gustado apostar con cabeza y nos vemos en el próximo vídeo adiós